Hola que tal amigos, yo soy Leandro Cognitubero Nicaragüense, mucho gusto de saludar a los amigos, a todos ustedes, amigos suscriptores, gracias, gracias, les aprecio mucho, a todos ustedes que ven mi canal a diario cuando o cada vez que subo un video, estar pendiente. Gracias amigos, saludos y bendiciones a todos ustedes. Bueno, como les he prometido, les había dicho en el video anterior, amigos, quiero este video, lo quiero hacer, se va a tratar de que si usted quiere emprender un negocio de delivery, de entrega, de paquetería, de mensajero, como diferentes palabras que le llaman aquí en Estados Unidos, vea este video del principio al fin, amigos, para poder realizar su sueño de emprender un negocio propio, un negocio que no le va a quitar mucho dinero, no va a invertir mucho dinero, va a invertir poco y le va a regresar rápido, inmediatamente rápido va a empezar a hacer dinero, se puede empezar a hacer dinero rápido, más para las personas que no tienen ingresos ahorita por motivo de la pandemia que han perdido su trabajo o han sido despedidos por falta de negocio o de ingreso a las compañías que trabajaban, le han dado de alta o lay off, como dicen aquí, cordialmente, por no decirlo, han corrido del trabajo, bueno, amigos, vamos a pasar a lo siguiente, ok, déjenme darle una historia breve de mi experiencia propia, yo empecé este negocio propio, bueno, empecé el negocio propio, propio, que sin ser subcontratista o contratista de nadie, en el 2010, en el 2010, llevo 12 años, mi único jefe Dios, Jehová Gríos, que está en el cielo, está sobre todo nosotros y así estamos, amigos. Toda una vida tuve de subcontratista hace por 18 años con FedEx, era subcontratista, era contratista de ellos, no subcontratista, era contratista de FedEx y trabajaba independiente, ¿no? Pero ellos proveían el trabajo, tenía un contrato con ellos. Toda una vida, esto ha sido lo que yo he hecho por los últimos 33 años, amigos, dejenme darle el paso siguiente, mientras ustedes, déjenme decirles que aquí voy, vengo de regreso de Palma, de Palma, Texas, y voy hacia Houston, como pueden ver ahí, miren, Houston está a 61 millas, San Antonio a 260 millas. So, esta es la famosa Interestatal 10, que yo le menciono mucho en los videos cuando ando en la ciudad metropolitana de Houston. Me disculpan el ruido si hace ruido, si se oye un ruido. Es la ven y los dolly que tengo adentro que está haciendo ruido. Pero espero que me escuchen bien, espero que se puedan escuchar bien, trato de pegarme más la bocina cerca de mi voz para que ustedes puedan escuchar y ver las imágenes aquí que les estoy enfocando. Ténganme paciencia, ya vemos a lo que vamos. Bueno, amigos, aunque usted, déjenme decirle, vamos a empezar. Aunque usted, amigo, no tenga experiencia de manejo, hoy en día no necesita conocer la ciudad uno, ¿verdad? o el área donde va a ser entrega, porque existe el GPS, ¿no? Si sabe usted usar y guiarse por el GPS, usted puede escuchar cualquier dirección y llegar a su destino. ¿Ok? Bueno, amigos, vamos. Para empezar, amigos, número uno que usted necesita para empezar un negocio, para emprender el negocio es ganas, ¿ok? Ganas, corazón, fuerza y ánimo y mucha paciencia. Mucha paciencia, ¿ok? Número dos, amigos, piense en un nombre de negocio, ¿ok? Piense en un nombre de negocio atractivo que usted quiera llamar a su negocio de delivery. Vamos en serio. Paso número dos es ese. Piense en un negocio, amigo, que usted le quiera llamar a su negocio. Por ejemplo, el mío es eExpress Delivery Service, ¿verdad? Con la A. Hace muchos años un sabio me dijo que pusiera la A al principio porque siempre que la gente va a buscar en Google o va a buscar información de entrega, por alguna razón siempre aparece la letra A al principio. Entonces, piense en un nombre de negocio atractivo. Puede ser su nombre de delivery, Rodrigo de delivery o John Doe delivery o el nombre de la ciudad donde usted vive. Digamos, San José delivery service o el pueblo o el condado, ¿no? Donde usted viva. Entonces, ese nombre tenga unas dos o tres opciones para cuando usted vaya. Paso número tres. Piense en eso, ¿verdad? En dos o tres opciones de nombre. Apúntelo. Váyase, número tres, váyase a la corte de su ciudad, de su condado y registre el nombre. ¿Ok? Registre el nombre de negocio con el nombre que usted eligió. Lleve como unas dos o tres opciones por si en caso alguien ya tiene ese nombre registrado, no le van a dar ese nombre. Lo va a registrar, va a la corte del condado y dígale que usted quiere registrar un nombre de negocio y lo van a dirigir a las personas adecuadas. Una vez, creo que solo son como 15 dólares que paga, creo que yo pagué 15 o 17 dólares la última vez. Eso es lo que va a empezar a gastar ahorita. Registre su nombre. Paso número tres, es ese. Paso número cuatro, hágase las tarjetitas de negocio. Déjenme darle un ejemplo. Bueno, voy a intentar que usted lo vea en algo. Esta es mi tarjeta de negocio, voy a tapar los números para que usted lo pueda apreciar, no sé si lo puede ver. Ese es mi logo. Un amigo me hizo el logo, no sé si se mira. Ok, creo que aquí se mira mejor. Express Delivery Service, ¿verdad? De la hora horario de su negocio en la tarjeta y lo que usted entrega, como ustedes pueden ver. Ahí tengo una información de eso. Estoy tapando mi número de teléfono y mi email. Voy a poner el email de su negocio, ¿verdad? Y así, hágase una tarjetita. Esa fue la parte de atrás. La parte de enfrente, digo, esta es la parte de atrás del negocio. Dígale de cuándo usted está haciendo trabajo, empezando y de lo que usted es, ¿no? So, esta es la parte, ¿verdad? Una vez que tenga su tarjetita, también usted va a necesitar los invoices, ¿no? El recibo que usted va a dar al cliente. Para que usted se mire profesional, amigo, que enseñale al cliente de que usted sí está en negocio, ¿no? Que usted es una compañía seria y usted tiene todas estas cosas. Ahorita se lo demuestro. Oye, amigo, ahí me disculpan. Tengo que hacer esto. Ese es un ejemplo de los delivery tickets. Miren. Ese es el delivery ticket. De dónde es y a dónde va. Para que usted lo mire y tenga una idea, ¿no? Y ahí está todo. La firma, el horario de los servicios. Es seis pies rápido. En dos horas, tres horas, cuatro horas de servicio. Y aquí está. Este es un ticket. No tengo de dos copias. Otra vez estoy tapando el número de teléfono para que, bueno, no queremos que otra gente no esté llamando. Bueno, no queremos recibir llamadas, que no quiero estar recibiendo llamadas en este número de... es mi número de negocio y no quiero estar recibiendo llamadas de gente que no tiene nada que ver con el negocio, ¿no? Entonces, si se quiere comunicar conmigo, ponga su comentario, puede poner su información, su teléfono, si usted quiere, o en Instagram también, me puede seguir, el youtubero nicaragüense y usted me puede escribir. Bueno, ese fue el paso número cuatro de poder hacer esas dos cosas, ¿no? Ok. El paso número cinco, amigos. Comience a estar regando las tarjetitas, ¿no? Busca las direcciones de negocios, de compañías. Comenzaría yo con oficinas de abogados, puede buscar abogados, puede buscar compañías de entrega que hacen shipping, también de que envían productos, ¿no? Esa es una parte que puede empezar. Va a ser despacio y también otro paso que usted puede hacer, que sería el número cinco, a registrarse en Google, ¿ok? Registrarse en Google. En Google hay una página, puede contactar a Google, yo lo hice hace muchos años, hay un espacio en Google que usted puede registrar su negocio gratis, completamente gratis, no va a pagar nada. Puede registrar su... puede poner su nombre de negocio, su teléfono, de lo que usted hace, de delivery, de lo que se trata, ¿no? Y usted lo pone ahí y va a recibir llamadas, amigo, en el área. Y en el área que usted cubre, en qué ciudad está, y usted va a recibir llamadas, teléfono. Yo recibía muchas llamadas de delivery de mucha gente. So, puede hacer eso también y registrarse en Google, ¿ok? Depende cuánto dinero usted tenga o quiera invertir, yo nunca lo hice, usted también puede pagar, ¿ok? Pagar para un website, una... un website, como le diría, una plataforma de su negocio, ¿ok? Puede pagar a alguien. Le puede costar 500, 700 dólares o una buena plataforma muy profesional de su negocio. Hay gente que se lo puede hacer. Averigüe de compañías de gente que hace plataforma para negocios de delivery y ellos se lo pueden hacer hasta... puede cobrarle mil dólares, mil quinientos. Depende si usted quiere crecer rápido, si usted quiere comenzar a crecer rápido, usted lo puede hacer. Esa plataforma de entrega para que usted esté ahí. Y puede también pagarle a Google para que su página de negocio, su negocio, ¿verdad? Puede pagar 200 al mes a Google, 100 y algo, en que sea por tres meses, cuatro meses o seis meses, para que su plataforma sea vista, de los más diez visto, de los más rápido y le hará crecer rápido su negocio. Lo que usted quiere es agarrar cliente, agarrar tráfico, que lo conozca la gente, que la compañía comienza a conocerlo y estarle llamando y usted trate de dar un buen servicio. A veces, amigo, va a tener que perder un poquito de dinero al principio, quizás, por la llamada, la distancia que están los clientes. Pero no importa, después va a pagarse. Por eso está invirtiendo usted el dinero para empezar su negocio, ¿verdad? Otro paso, amigo, también, que sería cinco o seis, no sé qué es el seis, seis pasos, ¿verdad? Ya le di varios pasos en uno. Eso sería una de las más rápidas. Ok, paso número seis, consejos, número seis o siete. Usted, si es de lo que trabajaba de delivery antes o es ya conocido, eso lo que lo estoy diciendo es para la gente que no sabe nada de delivery todavía y quiere empezar algo así, ¿verdad? Pero para las personas que ya saben y es conocido por gente en su área, en su condado, porque usted ha andado ya varios años haciendo entrega en compañías que a usted lo conocen, esa es una buena, buena opción de empezar, de llegar a donde estas compañías y decirles a ellos, miren, de las personas, yo tengo mi compañía propia, dele la tarjeta, dele su tarjeta con su información, y ¿por qué no? Dígale, pues, llámame, que nos lléme y podemos negociar. Yo le puedo hacer su servicio de delivery. Depende de qué es lo que hacen la gente de delivery. Si usted también, otro paso número ocho, si usted quiere ser subcontratista para empezar también, si la situación está difícil, por su propia cuenta, para que usted sea el ganador del 100%, o si no, pues, va a tener que agarrar un subcontrato con otra compañía más grande, ¿no? Con otro tiburón más grande, que usted quizá va a recibir el 30 o 20% de lo que ellos van a ganar. Eso se llama ser subcontratista de otra compañía. Esa otra compañía va a conseguir el trabajo y se lo van a dar a usted, ¿no? También puede buscar esa opción, ¿verdad? Porque si la cosa se pone difícil, pues, tiene que ir con otra compañía. Y es una buena opción para que usted también pueda comenzar a andar regando su tarjeta donde quiera que usted vaya con los clientes de la otra compañía. Usted le puede dejar la tarjetita y decir que usted tiene su propio negocio. También, ¿verdad? Si en caso la otra compañía no le hizo firmar un documento, en que usted no puede hacer eso. Pero si no, si tiene luz verde, hágalo. Este es un país libre, la competencia es buena. Eso lo puede hacer también, amigos. Ok, otra cosa también, amigos, paso número 9 o 10. Ustedes díganme cuál paso vamos a los precios. Ok, si usted no tiene idea de los precios, déjeme darle una táctica. Una táctica que usó el chatito. Porque de igual manera yo era contratista de FedEx. Yo no tenía ni idea de cómo se cobraban los precios. Ok. Pero la rueda, el timón, ya está inventada, ¿no? La rueda ya está inventada. So, eso es lo que me aconsejaron a mí unos viejitos. Ok, mira. Le voy a dar este consejo de un millón de dólares, amigos. Porque lo aprecio mucho a usted que ya está viendo este video. Mi video se trata de carreteras, de turismo, de estos consejos de trabajo, de ciudades que viajamos, que miramos. El chatito, el tituero nicaragüense, ¿verdad? Nacido en Nicaragua, vine aquí desde los 19, 20 años, vine bien joven. Ya estamos en los 53, 54, vamos. Y aquí estamos en Houston, Texas. Hago video de carretera. De su comentario, si le gustan los contenidos. No se olvide suscribirse al canal. Tocar la campanita. Es muy importante para recibir las nuevas notificaciones del canal. Bueno, este video, si lo está viendo al principio, necesita verlo al principio y al final. Y aquí va mi consejo de un millón de dólares. Ok. Póngase trucha. Lo que hizo el chatito, ok. Mira. Si no sabe de los precios, para que usted no pierda dinero. Ingeniérsela. En su ciudad, en su condado, donde usted viva. Averigüe las compañías de entrega. Googleéalo. Póngale. Delivery Service Company. O Messenger's Company. Y ahí le van a aparecer, ¿verdad? Como le dije, los más altos ratings en Google. Porque ellos están pagando para salir ahí. So, usted va a hacerle click. Conseguir el número de teléfono de esta compañía. Conseguir como una cinco o seis. Dele una llamadita. Una llamada. Como si usted fuera un cliente. Usted quiere mandar algo. Ok. Eso es lo que yo hice. Para averiguar. Llame a muchos de ellos. Si habla inglés o no habla inglés. Ponga a alguien que pueda hablar inglés. Me disculpan el ruido, amigo. La calle está haciendo ruido. Llámele. Dígale. Si usted quiere entregar algo. Y quiere saber. Muchos de ellos tienen automático ya el sistema. Porque tienen una plataforma que han invertido mucho. Son compañías que ya tienen dinero para invertir en eso. Yo nunca lo hice. Pero usted lo puede hacer. Si quiere. Si quiere esa plata para invertirlo. Bueno. Si quiere. Si quiere. Si quiere. Si quiere. Negocio personal. Del mismo día. Del libre. Y si lo quieren levantar para mañana. Hacerle un apoyo. 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 Sus propuestas personales. Y sus negocios. Separarlos. Ok. Un detalle. Un es un dato importante. Que se me estaba olvidando amigo. También tiene que abrir la cuenta. En el banco. ¿No? Abrir su cuenta en el banco. con su negocio. El banco le va a pedir los documentos que le dieron en la corte de su negocio que ha registrado y lo puede registrar con ese nombre, ¿verdad? Con ese nombre del negocio. Y ahí sí va a conseguir su tarjeta infórmese con el banco local cuál es la mejor opción para usted para abrir un negocio, un business account como le llaman, un negocio, una cuenta de negocio. Ok, amigos, una vez que usted ya tenga la cuenta abierta en el banco como le dije, ya va a tener su tarjeta de negocio con su nombre de su negocio. Usted va a ser un profesional. Usted va a tener todo en orden. También si se registra LLC con el Estado, cuesta como 300 y algo dólares aquí en Texas, creo. Yo lo hice y después le dan un número. Un número de identificación de su negocio y ese número es el que usted va a usar para hacer su impuesto, ¿verdad? Y también como su corporación. Una vez que usted tenga ese número, ese número usted es lo que le va a dar a su cliente también. Muchos clientes, muchas compañías cuando comiencen a hacer negocio con usted, le van a mandar a pedir un formulario, ¿verdad? Pero de eso vamos a hablar después. Yo le voy a tratar de tener el formulario que necesita y también cuando usted comience a emprender, va a estar ocupado y agarrar gente, el formulario que también necesita para darle a sus choferes que van a trabajarle a usted para que llenen ese formulario, para que usted al final del año le pueda dar unas 1099. Y usted está cubierto así y tiene su cosa ordenada. Todo eso le vamos a informar más adelante aquí en el youtubero nicaragüense. Como les digo, yo soy Alejandro como youtubero nicaragüense, conocido como chatito aquí, establecido en Houston, Texas. De hace ya más de 34, más de 30 décadas, ponémosle así. Y más de 30 décadas, más de 3 décadas. Y así, amigos, mire, bueno, ya usted también ya teniendo todo eso listo, ya está usted listo para comenzar a hacer dinero, amigo, a comenzar a hacer dinero. No se agüite, yo ya lo hice, estoy haciendo los seis dígitos al año, emprendiendo y siguiendo esos pasos que yo le estoy dando a ustedes. Y ese consejito que le estoy dando de llamar a las personas. No sé si se grabó esa parte, pero llame a las personas, ¿verdad? Averigüe de los presos que ellos cobren a los, a los couriers locales, a los delivery locales, los mensajeros, como si usted es un cliente. Busque las compañías grandes que ellos siempre están recibiendo muchas llamadas y así no va a ser como una llamada sospechosa que, porque muchos ellos no quieren dar el precio, ¿no? Y si no, yo se lo puedo dar, como les dije, ¿no? Se lo puedo dar por medio de e-mails. Usted me manda su e-mail en el comentario. Si usted quiere hacer eso, pues podemos hacer, se lo puedo mandar. Bueno, mi chatito, vamos a hacer otro video de este, de este tema. Vamos a seguir hablando, de ese comentario abajo, si quiere que siga hablando de este tema. Y suscribirse al canal, toque la campanita otra vez. Mi tema, si le gustó mi tema, de ese comentario abajo y denle like al video, amigo, y compártelo. Vamos a seguir hablando de esto. Yo sé que usted puede, puede emprender este tipo de negocio, es un negocio bueno. Usted puede ser dueño de su propio horario, de llegar a su casa temprano, estar más tiempo con su familia, con sus hijos. Por eso yo lo hice y dejé de ser su contratista de FedEx, que me establecía el horario que yo tendría que estar trabajando y las horas y las vacaciones y todo eso. Usted puede hacerlo, amigo, lo puede hacer mejor que yo, lo puede hacer súper mejor. Yo sé que usted puede y es un buen negocio. Ese es el mejor negocio. Mira, mire la carretera, amigo. Ustedes ven mis videos, verdad? Mira cuánto tráfico, cuántos camiones. No toda esta gente está paseando. Todo mucho es puro, puro entrega, puro correo, pura logística, amigo. Es lo que mueve el mundo. Nomás tiene que seguir y emprender. Usted lo puede hacer, usted puede llegar a crecer más grande. El chatito es pequeñito, pero yo estoy contento con el tiempo que vivo con mis hijos. Pero usted, si puede, usted lo puede hacer, amigos. Puede llegar a ser grande, a tener todos estos camiones, todas estas cosas. Bueno, seguimos platicando este tema, como le dije, abajo, comentario abajo y si le gustó. Y vea el próximo video con el chatito. Allí estuvieron Nicaragüense. Hasta pronto y a la página.